¡Aaah! Carrera 3 de la tarde, es una tercia y está formada por el Doberman, la Panda y el Superman, correrán 250 yardas. Bueno, señores y señores, los caballos van en Doberman por el cajón número 6, la Panda por el cajón número 4. El Superman por el cajón número 6. ¡Hola! ¡Agarra el atajo! ¡Agarra el atajo! ¡Agarra el atajo! ¡Aaah! 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 ¡Fuerzo dando! ¡Es que la Panda dice! ¡Anda! ¡Llevo, da, caja! ¡Llevo, da, caja! ¡Llevo! ¡Llevo aquí abajo! ¡Aaah! ¡No, no, no! ¡Luevo, da, acaso! ¡Llevo! Charaste, blanco! ¡Llevo, da, maj republicanos! Agarre ¡Lle, cajo! ¡Echale! 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 ¡Pobre! ¡Pobre! ¡Dale, hombre! ¡Uyuyuy! ¡Esta es otra historia! DJ Reggio Fiesta 99.7 La estación de la raza Fino, ligero y bonito Le pusieron el judío Es un alazán tostado Para hacer historia vino Su dueño y unos amigos A Veracruz lo llevaron En la cuenca del Papaluapan En el carril de las piñas Ganó su primer carrera Nueve masas acumuladas De Veracruz a Oaxaca Contra bestias muy ligeras Por todo lo que ha logrado Y el dinero que ha ganado Está orgulloso su dueño Un día quisieron robarlo Y a Kansas y en su rancho De nuevo se lo trajeron ¡Oh, oh, 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 oh! Era un caballo explosivo, pero le ganó el judío Aunque brincó a travesar